Hola, ¿qué tal familia? Te saluda Juan Pablo Marín, fundador de Tu Educador Digital y en este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar 300 euros semanales con Google. Sí, con Google. Dale me gusta a este vídeo y del mismo modo, si eres nuevo o nueva, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y active las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos a diario. ¡Comenzamos! Ok, presta mucha atención porque te voy a enseñar a cómo ganar 300 euros semanales. Sí, 300 euros, pero obviamente tienes que trabajar, ¿vale? Porque el dinero no te va a llover sin hacer absolutamente nada. Tienes que trabajar y sí, se puede vivir de esto, ¿ok? Pero tienes que tomártelo muy, muy, muy en serio. Como digo, te voy a enseñar a cómo ganar 300 euros semanales con Google. Para eso estamos en la plataforma Google, que por si no lo sabes, a partir de hoy tiene que ser tu mejor amigo. Porque Google es el motor de búsqueda más grande del mundo y puedes encontrar absolutamente de todo. Te voy a enseñar a cómo ganar esos 300 euros semanales. Para el propósito de este vídeo nos vamos a dirigir al nicho de la hostelería. Entonces vamos a buscar restaurantes, ¿no? Por ejemplo, restaurantes en Madrid, por ejemplo. En Madrid. Perfecto, entonces nos vamos a ir aquí, donde pone más sitios, ¿vale? Más sitios, nos vamos a dirigir a más sitios. ¿Y qué es exactamente lo que vamos a hacer? Vamos a buscar restaurantes en Madrid que no tengan un sitio web, ¿vale? Que no tengan un sitio web. Pero tranquilo porque te voy a decir cómo lo vamos a hacer aunque no tengas experiencia. No te asustes, no entres en pánico, ¿vale? El pánico no vale. Tienes que despertar, ¿ok? Te lo voy a decir a continuación. Aunque no tengas experiencia, te lo vuelvo a repetir. Párate. Mira, por ejemplo, nos vamos a venir aquí. Todos estos, le vamos a dar aquí a este, por ejemplo. Sitio web, ¿eh? Este tiene sitio web. Este también lo tiene. Pues no más general, nos tendremos que ir a la segunda página aproximadamente. Para ver. Este también tiene sitio web. Vamos a irnos a la segunda página. Fíjate, fíjate la cantidad de restaurantes que hay por Madrid, ¿vale? Brutal, brutal. Esto es una mina de oro. Es una mina de oro. Por eso te digo que tienes que trabajar. Y si lo haces exactamente como te digo, podrás vivir de esto, ¿ok? Podrás vivir de esto. Pero tienes que trabajar. Tienes que echarle ganas, ¿ok? Vamos allá. Estamos en la página 2. A ver la casa galleta. Este es un anuncio. A ver si tiene página web. Vamos a ver. Este. Obviamente esto demanda tiempo. Demanda tiempo, pero es un trabajo. Trabajo desde tu propia casa. ¿Ok? Hasta que demos una que no tiene web. Que la habrá sin duda. Aquí. Este también la tiene. Seguimos buscando. Aquí. Mira, este por ejemplo. Restaurante Capo. No tiene página web. De cómo llegar y guardar. No tiene web. Este, por ejemplo. Mira. Sí tiene, ¿vale? Este no tiene página web. Se está perdiendo de una mina de oro. La página web es su carnet de identidad. Donde la gente entra y mira. Qué es lo que tienen. Cuáles son los. Quiénes son los empleados. Etcétera. Es una mina. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Le vas a crear una página web. Pero antes. Pero antes. Para no perder tu tiempo. Que es muy valioso. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Estamos en el restaurante Capo. Y lo que tienes que hacer es llamar por teléfono. ¿Vale? Tienes que llamar por teléfono. Olvídate de. Ay, ¿qué le digo? Ay, te lo voy a decir. Ay, qué vergüenza. Ay, no. No existe eso. Esa es la fuerza del promedio que te atrae. Y te hace promedio como todo el mundo. No, tú tienes que echarle cara al asunto. ¿Ok? Si quieres ganar dinero. No te va a llover. Sin hacer absolutamente nada. ¿Ok? Venga. Entonces vas a llamar a este número de teléfono. Y le vas a decir. Hola, buenas tardes. Buenos días. ¿Podría hablar con el encargado, por favor? Una vez que te ponga con él, te presentas. Hola, soy Pedro. Me dedico al marketing digital. Hago página web. Y he visto que usted no tiene ninguna página web. ¿A usted le gustaría que yo le hiciera una página web de prueba para que usted viera cómo queda su página web? ¿Así de fácil? Es imposible que te diga que no. ¿Por qué? Es que estamos en la era digital. Todo el mundo está en internet. Todo el mundo busca en Google diariamente restaurantes en Madrid, restaurantes en Sevilla. Los mejores restaurantes. Entonces tú le dices. Es importantísimo que tengas presencia en internet. Que tengas una página web. Que la gente te pueda ver. Que pueda saber de tu restaurante. Es que hay que estar loco, 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 ok. Perdona que me pongo un poquito, pero es que quiero que lo entenda. Hay que estar loco para que te diga que no quiere una página web. Entonces tú le dices. ¿Le importaría? ¿Usted quiere ver una página web de prueba que yo le haga para su negocio? Y te dice que sí. Adelante. ¿Qué se la vas a hacer y de qué manera se la vas a hacer teniendo cero experiencia? Se la vas a hacer usando la mejor plataforma de marketing digital que yo personalmente utilizo con mi negocio. ¿Ok? Que es Builderal. ¿Vale? Es una plataforma que te permite hacer páginas web aunque no tengas ni idea de códigos. Es aquí. Por cierto, te voy a dejar una prueba gratis por 7 días. Link en la descripción de mi biografía. Y también te voy a dejar un curso gratis de más de 6 horas. De 6 horas para que puedas construir tu propio negocio real en internet. Link en la descripción de mi biografía. ¿Vale? Aquí abajo. Perfecto. Ok. Un curso gratis de más de 6 horas. Repito. Es brutal el curso. Continuamos. Nos vamos a ir aquí a Constructor de sitio Dracandro. Yo gestiono tu propia página en una brisa de arte de ojos. Aunque no tengas experiencia. ¿Por qué? Tiene infinidad de plantillas. Que yo ahora te lo voy a decir. ¿Vale? Pero incluso si tú quieres hacer una página web desde cero. Fíjate. Vamos a pinchar aquí. Tutoriales. Tutoriales. Fíjate. Le das a tutoriales. Y fíjate. Fíjate la cantidad de tutoriales que hay para que tú puedas montar una página web desde cero. Pero sin tener ni idea de código. Porque aquí te lo explican absolutamente todo. O sea. Te lo estoy dando todo. Te lo estoy dando todo. ¿Ok? Tienes que trabajar. Tienes que tomar acción. No te quedes en tu casa. Sí. Esto no sirve para nada. No. Sí sirve. Sí sirve. Está comprobadísimo. ¿Ok? Te lo estoy dando todo. Casi hecho. Todas las herramientas. Fíjate. Aquí una página web desde cero. Aunque no tenga ni idea de código. Descripción en el app. O pubs. Que son los botones estos que te saltan. En las páginas web. Imágenes y fondo. Formas. Diseño de páginas. Diseño de páginas. Botones y anclajes. Área restringida. Descripción en el app. Productos y ofertas. Versión móvil. Menú. O sea. Es que tiene hasta versión de móvil. Es decir. Tiene responsive. Que significa que cuando tú lo ves desde un móvil. Se adapta al móvil. Lo puedes ver perfectamente. Eso. Ganas puntos con eso. Ganas puntos con eso. Está adaptada para móviles. También se lo puedes decir cuando lo llames. Está en una página web. Adaptada para móviles. Porque el 90% de las personas ya miramos y buscamos a través del móvil. Ok. Encima. Si te dice que si acepta tu oferta. Pues le puedes cobrar 100 euros. 100 euros por la página web. 100 euros por la página web. Nada más que cierre 3 ventas a la semana. Ahí tienes los 300 euros que te he dicho semanales. Ok. Que puede cerrar incluso más. Incluso una vez que le hagas la página web. Le puedes cobrar un mantenimiento mensual. 20, 30, 40 euros. Lo que tú acuerdes. Lo que tú quieras. Por el mantenimiento de la página web. Ok. Esto es brutal. Versión móvil. Menú. Forma de email marketing. Que también tenemos email marketing. Aquí con Mail Inbox. Esto es una herramienta que aparte te cobran. Si tú la quieres contratar aparte de esta herramienta. ¿Vale? De Builderall. Te cuesta como 50 euros al mes. 50 euros al mes. Es brutal. O sea. Esta plataforma tiene 29 herramientas de marketing digital. Que no me voy a extender ahora. Hablaremos si quieres en un próximo vídeo. Pero es súper económica para todo lo que tiene. Entonces. Menú. Forma de email marketing. Cabezado de pie de página. Configuración SEO. SEO. Para posicionar la página. En las primeras posiciones. De la primera página de Google. Dependiendo de cómo lo hagas. Banner. Caja de línea. Añadir HTML. Y afiliación. Super check out. Para que paguen. ¿Vale? En un caso de que hagáis una reserva. En fin. Esto es. Esto es. Un mundo. ¿Vale? Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a entrar. ¿Vale? En el caso de que queráis una plantilla. Vais a flipar con lo que vais a ver aquí. ¿Vale? Entramos. Sí. Vamos. Vamos. Tú puedes. Bien. Bien. Nuevo sitio web. ¿Ok? Nuevo sitio web. Cuando quiera cargar. Venga. Vamos. 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 Arranca. Bueno. Todo un poquito lento. Sí. Me tengo que comprar un ordenador. Vale. Perfecto. Entonces. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Fíjate. Vamos a darle a traducir al español. Si la página ya está en español. Pero esto. No me lo traduce. Pero vamos. Que se soluciona súper rápido. Botón derecho. Traducir al español. Ya lo he traducido. Por eso me sale en grisecito ahí. Vale. Entonces. Fíjate la cantidad. De. Página web. Que tenemos. Página en blanco. Por si deseas. Hacer la tuya. ¿Vale? Área de membresía. En construcción. Estas son nuevas. Están en construcción. Ahora mismo. ¿Vale? Embudos de venta. Ya hablamos en un anterior vídeo. Sobre cómo ganar dinero. En Instagram. Donde te hablo de los embudos de venta. Te lo voy a dejar. Aquí arriba. ¿Vale? Ahí arriba. Por si quieres ir. Aquí arriba. Y ver el vídeo. También muy bueno. Cómo ganar dinero. Con Instagram. Y te hablo de los embudos de venta. Negocio local. Esta es la nuestra. ¿Vale? Fíjate. Lo hay para contador. Esto que no se lo dejan. Esto no sé. Que es lo de estos nuevos. Todo lo habrán puesto ahora. Para barbería. Fíjate la cantidad. ¿Vale? Para contador. Todo el precio. Contador. Contador funnel de venta. Contador funnel de venta. Es barbería. Para barbería. Fíjate tú la cantidad de plantillas que te vienen ya pre-hechas. ¿Sabes? Solo tienes que editarla. Y ponerla. Y ponerle la información del negocio. Las emanas del negocio. ¿Vale? Salón de belleza. También puedes tener un salón de belleza como cliente. Fíjate. Entrenador. Dentista. Fíjate. Dentista. ¿Vale? Igual. Esta sería la página. Esto sería un embudo. Eléctrico. Actitud. Climatización. Agencia de seguro. Interior. Decorador. Decorador será. Pero fíjate. 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 Es que hay para todo. Para todo. Paisajismo. Abogado de divorcio. Empresa de mudanzas. Fíjate. Empresa de mudanza. Es increíble. Increíble. La tienda de animales. Si tienes una tienda de animales cerca de tu casa. O alrededor. Fíjate. Puedes ir. Y ofrecerle una página web. Si no la tienes. ¿Ves? Pintor profesional. Limpieza de piscina. Inmobiliaria. Esto es. Esto es brutal. Seguimos bajando. Comida. Panadería. Club. Club. Y restaurante. A ver. Aquí. Club y restaurante. Esta sería la nuestra. ¿Vale? En este caso tenemos esta. ¿Vale? Que le podemos dar aquí. A ver. Vamos a verla. Y fíjate. ¿No? Fíjate que solo. Le ponemos. Pon aquí. Your logo here. O sea. Tu logo aquí. Le puedes poner el logo de la empresa. Aquí. Tenemos. Abad. O sea. Que si esto lo traducimos. Lo que pasa es que se va a descoordinar un poquito todo esto. ¿Vale? Casa sobre nosotros. Servicio. Puedes poner más. Puedes poner más. ¿Vale? Aquí le pones. El texto que la empresa quiera. Una foto del personal o del encargado del restaurante. ¿Vale? Saber más. Y te va a llevar. A la página. ¿Vale? Aquí. Te ha llevado abajo. O sea. Que te ha tenido que llevar. Aquí. Entonces. Vamos a ver. Te ha llevado aquí. Y le damos a casa. Es que se ha descontrolado. Se ha desorganizado un poquito. Porque la tenemos en español. Vamos a mostrar original. ¿Vale? Si le das a saber más. Pues te va a llevar aquí. Pero tú puedes bajar aquí. ¿Vale? Aquí puedes poner por ejemplo. La imagen. De. De una comida. ¿No? De un plato de comida. Bien presentado. A ver. Lo puedes poner aquí. Aquí pone un poquito la descripción. ¿Vale? Es que ya te viene hecho. Solo tienes que evitarlo. O sea. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Te lo estoy dando. En la mano. ¿Vale? Igual aquí. Un par de fotos. A lo mejor de. De. Para que. O sea. Que tú veas una página web. De un restaurante. Y veas al encargado. Y veas. A los trabajadores. ¿Vale? Eso genera confianza. Señores. Eso genera confianza. Tú ya los conoces. Tú ya puedes ir y decir. Oh. Este señor. El que yo he visto en la página web. O sea. Eso te genera confianza. A mí me genera confianza. ¿Ok? Es muy. Muy bueno. Una foto de los trabajadores. Aquí una descripción. Fíjate. ¿Vale? Aquí también todo esto. Ahora lo vamos a ver. Cómo lo podéis cambiar. ¿Vale? Mira. Vamos a ponerlo. En español. ¿Vale? Son impresionantes nuestros trabajos. 230. Esto también. Esto se queda en la. En la página web. 231. Las estadísticas de sus. Las estadísticas de tu título. O sea. Aquí podéis poner estadísticas. Yo que sé. Gente que va a comer. Gente agradecida. En fin. Nuestros clientes dicen. Fíjate también lo que podéis poner. ¿Vale? Bienvenido a la experiencia. Pues. Contacto. Los enlaces a sus redes sociales. Otra vez que el logo. Casa. Contacto. Aquí lo podéis poner. Se pueden. Incluso. Escribir. O sea. Escribir en un boletín de suscripciones. Si lo tiene. Vamos a ver. A ver. Aquí. ¿Vale? Vamos a quitar esto. Y ahora te voy a decir. Cómo lo tienes que editar. Simplemente. Editar. Editar. Editamos aquí. Y esto ahora tiene que. Arrancar. ¿Ok? O sea. Es que te lo estoy dando todo hecho. Solo tienes que llamarlo. Y decirle exactamente lo que te he dicho. Si no tiene página web. Tiene que estar. De verdad. O sea. Lo siento. Con todo mi respeto. Pero tienes que estar loco. Para no querer una página web. Una página web. Donde los clientes puedan entrar. Y ver. Quienes son los que llevan ese restaurante. Quien es el que lleva el restaurante. Quienes son los camareros. Que ofrecen. Donde están. O sea. Eso es importantísimo. Señores. ¿Ok? Es que no te pueden decir que no. Y si te dicen que no. Siguiente. Y se ha acabado. ¿Ok? Siguiente. Nex. Fuera. Nuestro cliente. Hay muchísimo. 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 Restaurante. Madrid. En donde sea. Lo puedes hacer. Puede llamarlo por teléfono. Puedes decirle. Si quieres. Vamos a tener una videollamada. Que te vean. Que te conozcan. También genera mucha confianza. Y les enseña. La página web. Mira. Te he hecho esto. ¿Qué te parece? Oh. Perfecto. Perfecto. Ya tienes un cliente. ¿Ok? Te lo estoy dando todo. Hecho. Mira. Nos hemos ido a editar. Que se me va la pinza. Verás que esto es una mina de oro. O sea. Aquí el que no gana. Es porque no quiere. ¿Ok? No quiere ganar. Estamos aquí entonces. Venga. Aquí está el logo. Que te puedes venir. Aquí. Y. Aquí en imagen. Vamos a esperar a ver si carga. Aquí mi portátil es un poquito lento. Ya me compraré uno mejor. Un ordenador de sobremesa. ¿Vale? Y aquí. Bueno. Esta es mi foto. Pero que aquí. Aquí. Esta es mi foto. Te estoy yo. Ya porque lo tengo. Lo tengo aquí también. ¿Vale? Lo tengo aquí. Y aquí. Sale mi foto. Y aquí puedes meter la foto. El logotipo del restaurante. Simplemente. Confirmas. Y listo. Saldrá aquí. El logotipo del restaurante. Esto. Lo puedes cambiar también. En apariencia. En editar menús. ¿Vale? Aquí editar menús. Aquí puedes. Vamos a darle. A ver si podemos. Eh. Aquí. Aquí puedes editar los menús. O sea. Oye. Que están en inglés. Coño. Pues. Espérate. Que esto se me está moviendo muy raro. Aquí. Lo editas aquí. Simplemente. ¿Ves? Aquí. Home. Pues pones. Casa. ¿Vale? Pones casa. Casa. ¿Vale? Esto te estoy haciendo un ejemplo. Eh. Le das a confirmar. Y aquí pones servicios. Servicios. ¿Vale? Perfecto. Y le das a confirmar. Atendirá que aparece aquí. Le damos a confirmar. Casa. Y servicios. ¿Ves? Lo fácil que es. ¿Ves? Lo fácil que es. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llamar. Llamar. Nada más que termine este vídeo. ¡Pum! Prueba gratis. Siete días abajo. Y un curso gratis de más de seis horas también para ti. Para que seas tu propio jefe. Tienes que tomar acción. ¿Ok? Link en la descripción de miografía. Un. Siete días de prueba. Siete días de prueba. Que si consigues. Tu. Aunque sea un cliente a la semana. Un cliente a la semana. Pero tienes. Tú nunca te tienes que conformar con uno. Tienes que ir a por más. Tienes que conseguir todos los que puedas en esa semana. En una semana. No solo en una semana. Todas las semanas. Una tras otra. ¿Ok? Con que consigas un cliente. Te garantizo. De que la plataforma. Te va a salir totalmente gratis. Y vas a tener ganancias incluso. ¿Ok? Link en la descripción de mi biografía. Siete días de pruebas. Y también un curso gratis. De más de seis horas de marketing digital. Donde te explico estrategias. Cien por cien reales de marketing. Para que tú puedas promover también. Tu negocio. Real en internet. ¿Ok? En la descripción de mi biografía. ¿Ok? Habéis visto que fácil es. Cambiar esto. Es súper súper fácil. Igual que esto. Le damos aquí. Y le dais a texto. Texto. ¿Vale? Y aquí lo podéis cambiar. Aquí podéis cambiar el tipo. La alineación. Los colores. Un hipervínculo. Todo. ¿Vale? Cerráis. Y listo. ¿Vale? Aquí. Fíjate tú. Lo podéis quitar esto. Y poner bienvenido a lo que sea. A mi restaurante. A nuestra página. Fíjate tú. Qué fácil. Es que es súper fácil. Súper fácil. ¿Vale? Igual que el botón. El botón también lo podéis cambiar. El texto del botón. ¿Vale? Mira. A ver. ¿Vale? Pone exactamente lo mismo que aquí. Exactamente lo mismo. Podéis borrarlo. Poned lo que queráis. Clic. Pincha aquí. Yo que sé. Por ejemplo. Pincha. Aquí. Espérate. Es que no veo. Cojones con el teclado este. Aquí. ¿Vale? Pincha aquí. Confirmar. Pincha aquí. Si es que esto es súper fácil. Esta plataforma es la octava maravilla del mundo. Por Dios. Tienes que tomar oración. ¿Ok? Vas a ganar dinero con esto. Te lo garantizo. ¿Vale? Pincha aquí. Ahora. Seguimos bajando. La foto. ¿Cómo la podemos cambiar? Igual que antes. Shang y imagen. La cambiamos. Confirmamos. Te saldrá aquí. El texto. Igual que antes. Texto. Lo ponemos. Aquí podemos cambiar la alineación. Tipo de texto. Todo. ¿Vale? Y aquí. Clicamos. Y podemos cambiar el texto. Como queramos. Mira. Como queramos. Lo podemos poner lo que queramos en español. Con todo es exactamente igual. Con todo. Con todo. Con todo. ¿Vale? Con esto podemos hacer lo mismo. Con esta imagen igual que hemos dicho anteriormente. Con esto podemos hacer exactamente lo mismo. Con todo. Si es que todo esto es igual. Todo esto es lo mismo. Aquí. Texto. ¿Qué queréis poner aquí? Lo que queráis poner. Lo que queráis poner aquí. ¿Vale? Igualmente. Cerramos. Seguimos. Igual. El texto. La foto. Quienes. Tiene cuatro. Por ejemplo. Que tenga cuatro clientes fijos. Cuatro conocidos. Que les pueda decir. Oye. ¿Ustedes queréis salir en mi página web como clientes? Que os gusta mi restaurante. Y podéis decir algunas palabras. Simplemente leas una foto. Vienes aquí. Chan. Imagen. Y cambias la imagen de esta chica que está aquí. A ver si me voy a moverlo. Aquí. Sí. Pasa que va un poquito. Bueno. Cambias la imagen. Por la del cliente real. Y pones la experiencia. O sea. Pones lo que la mujer diga del restaurante. Obviamente positivo. ¿Vale? Pues igual con los cuatro. Aquí lo que sea. Contacta. Uff. Igual que esto. Esto es igual. Entonces en este caso. A ver. Cancelar. No. Estos también son imágenes. ¿Vale? Pero aquí. Le puedes poner el link. ¿Ves? El link. Fíjate tú lo fácil que es. ¿Cuál es el link? Lo pegas aquí. Le das a confirmar. Entonces. Cuando pinche. Cuando pinche aquí. Le llevará a su página de Facebook. Twitter. ¿Tiene Twitter? Lo mismo. ¿Que no tiene Twitter? Lo quitamos. Le dais a este botoncito rojo. Y se quita de aquí. En este caso. Esto ya Google Maps. Google Plus. Perdón. Ha desaparecido. En este caso. Lo quitamos. Sí. Fuera. No lo queremos. ¿Vale? YouTube. Tiene su canal de YouTube. Importantísimo también. Lo ponemos aquí. Pinterest. Instagram. Ponemos aquí el link. Confirmamos. Aparecerá. Esto es la octava maravilla del mundo. Repito. 7 días de prueba. Link en la descripción de miografía. En esos 7 días de prueba. Tú puedes contactar con restaurantes de tu zona. Puedes contactar con restaurantes de tu zona. Y explicarle todo lo que te he dicho en el vídeo. Todo lo que te he dicho en el vídeo. Ponte que pongas uno o dos en esa semana. Te garantizo de que la plataforma te saldrá gratis. Y tendrás beneficios incluso. Tienes que trabajar. Tienes que echarle ganas. ¿Ok? No puedes quedarte parado de brazos cruzados. Esto no funciona. Si dices que esto no funciona. Este canal no es para ti. Este canal es para gente ganadora. Que quiera ganar dinero. ¿Ok? Y esto es. ¿Qué? Sigo. Sigo. Confirmamos. ¿Vale? Vamos a confirmar. Porque ya os he explicado. Que aquí ponéis el link. Si no tienes canal de YouTube. Si no tienes. Simplemente lo quitas. Yo he quitado el de Google Maps. A ver si me ha hecho caso. Voy a reconfirmar. Y me ha desaparecido. ¿Vale? El de Google Maps. Digo. Estoy obsesionado con el Google Maps. El Google Plus ese. De la hostia. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Tienes que tomar acción. Te lo pido por favor. Tienes que tomar acción. ¿Ok? Y se le ganas. Y verás como me lo vas a agradecer. ¿Ok? Entonces esto ya está terminado. Y esto. Los contactos. Que también. Le pinchas aquí. Y puedes hacer lo que te he dicho. Poner el tipo de letra que quieras. Tal. Tal. Y cambiar. Y cambiar la letra. Ya sabes. O sea. Cambiar el texto. ¿Vale? Y aquí. Puedes poner también el logo de la empresa. Si lo deseas. Es así de fácil. Como tú. Puedes crearle un sitio web. A la empresa que contactes. Al restaurante. Pero que esto sirve para cualquier nicho. Yo te he puesto el de restaurante. Por ponerte uno. ¿Vale? Pero puede ser cualquier tipo de negocio. Tienes aquí. Tienes aquí. Todos. Contador. Barbería. Salón. Dentista. Que no hay. Que no está aquí. Que lo dudo que no está aquí. Pero si no está. Ya sabes lo que te he dicho. Vamos a ir para atrás. Vamos a abrir una. Ya sabes. Lo que te he dicho. Lo puedes crear tú. Desde cero. Sin tener ni idea de código. ¿Por qué? Porque en los tutoriales. Que te he dicho. Tutoriales. Tutoriales. O sea. Es que te lo estoy dando todo. Mascado. Te lo estoy dando todo mascado. Tutoriales. Aquí está. Cómo crear una página web. Desde cero. Pero sin tener ni idea de código. Te van guiando. Y ya. Esto. Imaginación. ¿Ok? Y crear la página web. Al gusto de la persona. Del negocio. ¿Vale? Entonces. Si no está aquí. Al que. Al nicho. Que tú te has dirigido. Un restaurante. Yo que sé. Al que sea. Esto es. Esto es. Esto es un mundo. ¿Vale? Entonces. Si no está aquí. O simplemente. Si está. Y quieres hacerle una de cero. Tutoriales. 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 Que no. Soporte técnico. Tiene un soporte técnico. Buenísimo. Un chat. Que si no te. Que si no te. Contestan. Ah. Perdón. Si no te contestan. Al momento. ¿Vale? Si no te contestan. Al momento. Ellos. Te. Les pueden mandar un ticket. Y aquí. Seguro que te contestan. Al momento. Inclusive. Con un vídeo. Donde te lo explican. Absolutamente. Todo. Paso a paso. Todo lo que tienes que hacer. O sea. Esto es. La octava maravilla. Del mundo. Señores. Repito. Siete. Días de prueba. Link. En la descripción. De mi biografía. Y también. Un curso gratis. De más. De seis. Horas. Con el mejor. Contenido. Y estrategias. De marketing. Digital. Para que puedas. Construir. Tu propio. Negocio. Real. En internet. Va sobre esto. Ya os lo digo. Pero es. Muy. 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 Potente. Ok. Bueno. Yo creo que esto. Ha sido todo. Que lo he explicado todo. Relativamente bien. O bien. Porque es que. Hemos entrado en editar. Hemos visto como. Simplemente. Esto es lo que se me olvida. Le dais a guardar. Le dais a guardar. Y listo. Listo. Le podéis enviar la URL. Que os aparecerá. En mi sitio. Vale. Le dais a mi sitio. Y ahí. Os aparecerá vuestro sitio web. Que habéis creado. De prueba para la empresa. Y simplemente se lo mandáis. Mira. He creado esta página web. Repito. Si queréis hacer una videollamada. Que os conozcan. Que os vean. Vale. Va a generar mucha más confianza. Que te estoy dando. Te lo estoy dando todo. Todo. Para que trabajes. Hay que trabajar. Repito. Es muy importante. No te puedes quedar así. Esto no funciona. ¿Ok? No te va a llover el dinero. Del cielo. Sin hacer absolutamente nada. ¿Ok? Si piensas. O sea. Esto te garantizo. Que funciona a la perfección. Y que se gana dinero real en internet. ¿Ok? Se gana dinero. Perfecto. Tienes que trabajar. Y si tú crees. Que esto no funciona. Simplemente. Estás equivocado de sitio. Te has equivocado de sitio. Lárgate a otro canal. Donde te vendan humo. Yo no te estoy vendiendo humo. ¿Ok? Te estoy vendiendo. O sea. No te estoy vendiendo humo. Te estoy dando. Las herramientas que necesitas. Para ganar dinero en internet. Espabila. ¿Ok? Espabila. Perfecto. Bueno. Pues esto ha sido todo. Señores. Señoras. Espero que os haya gustado este vídeo. Por favor. Dale a me gusta. ¿Vale? A este vídeo. De igual forma. Puedes dejarme un comentario. Si lo desea. Y si no me sigues. ¿Vale? Si no me sigues. Y eres nuevo o nueva. Repito. Te doy la bienvenida. ¿Vale? Al canal de los ganadores. ¿Ok? Y te invito. Por favor. A que te suscribas. En el botón de abajo. Que está aquí abajo. ¿Ok? Te lo estoy poniendo aquí abajo. Y que. Active las notificaciones. Para que no te pierdas. Ninguno de nuestros vídeos. Que publicamos a diarios. ¿Ok? Señoras y señoras. Espero nuevamente. Que os haya gustado este vídeo. Hay que tomar acción. ¿Ok? Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.